Cuando la luna En el alero del místico tejado El gato se ha quejado cantando esta canción Para curar mi mal de amores Dijeron los oitores que no había salvación Ahora me dicen gato viuto Porque una gata puto quitarme lo chiquió Antes acababa del mandato Me daba pa' mi helado, mi cine y mi furgon Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de caipón Con esta triste y maullida serenata La noche es una lata, no duerme el más gallón Salió una vieja con puetes, crema y bata Y le pidió a la gata tuviera compasión Pero Lendina se hace la remolona Pues dice la patrona que ya no deja el olor El pobre gato está pagando el pato Allá va otro zapato y allá va otra canción Para curar mi mal de amores Dijeron los oitores que no había salvación Ahora me dicen gato viuto Porque una gata puto quitarme lo chiquió Antes acababa del mandato Me daba pa' mi helado, mi cine y mi furgon Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de caipón Miau La gata puto quitarme lo chiquió La gata puto quitarme lo chiquió La gata puto quitarme lo chiquió La gata puto quitarme lo chiquió